Muy buenas chicos, muy buenas chicas. ¿Qué tal estáis? Pues nada, este vídeo va a ser súper diferente a todo, o sea, va a cambiar el rol un montón porque estoy cansado de que la gente diga que no puede, que no puede hacer las cosas, que se limitan, que tiene miedo a que alguien les juzgue por hacer lo que ellos quieren, que tienen algo dentro que les impide ser ellos mismos. ¿Pero por qué? Eso es lo que me pregunto yo. ¿Por qué no haces lo que tú quieres? ¿Por qué no vives a la manera que tú quieres vivir? ¿Por qué no dejas que la gente, cualquier cosa que te diga, muéralo? O sea, te dejas influenciar por los demás. Al final, tú eres tú y los demás son los demás. Lo que tienes que aprender es a vivir por ti mismo, que tu felicidad no dependa de otra persona, sino que esa persona no tiene relación contigo. Al final, o sea, a ti lo que te tiene que importar es cómo va tu vida, no cómo va la vida de los demás en ver solo lo que tú haces. Entonces, si tú haces alguna cosa que realmente te hace feliz, tira adelante, o sea, vive la vida como quieras, o sea, disfruta, pásatelo bien, haz mil cosas, nunca te canses de hacer lo que a ti te guste. Tu miedo a otra persona te diga lo contrario. O sea, yo por ejemplo, o sea, es como mi caso. Yo cuando he empezado con todo esto de que si colgar vídeos en YouTube, que si colgar vídeos en Insta, que si cualquier cosa, la gente se ría. Aún a día de hoy, la gente se ríe. Pero a mí me da igual. ¿Pero por qué me da igual? Porque mi felicidad no depende de vosotros. Mi felicidad depende de mí. Si yo hago mi trabajo y hago lo que hago, es porque yo quiero. Porque a mí, a mí me llena. A mí lo que me digas tú, me da igual. Porque al final, si yo, por ejemplo, tú me dices, eh, tío, tú no puedes. Y yo a esa frase le cambió. El no. Por nada. Eh, tú, tú puedes. O sea, cambia, cambia un montón. Y al final es eso. O sea, tener que aprender a uno mismo a disfrutar como realmente es. O sea, yo a través de todo esto, de todo lo que estoy haciendo, o sea, te vas encontrando cosas que te acaban llenando un montón. Ayer, por ejemplo, estuve grabando para Netflix y la verdad que fue una experiencia brutal. Me lo pasé súper de bien. Hace un par de semanas estuve en un casting de Nike y conocí a un montón de gente. La cual estoy súper agradecido y súper contento. Y sigo haciendo cosas que me van llenando un montón. O sea, también trabajo con una marca de suplemento de nutrición y estoy muy contento. ¿Pero por qué? Porque hago lo que a mí me gusta. Hago lo que a mí me gusta. Como yo quiero, a mi manera, le dedico el tiempo que haga falta. Me da igual. Al final es mi trabajo y es que es lo que a mí me gusta, no lo que te gusta a ti. Entonces, no sé. O sea, últimamente es que veo que la gente que depende mucho de los demás. Y esto de las redes sociales, es que, que, no sé, al final, son redes sociales, sí, pero, no sé, no tienes que tener miedo a nada. Te tiene que dar importancia a lo que te dan los demás. Tienes que hacer lo que tú quieres, cuando quieres y como quieres. Que si quieres colgar algo, un vídeo, dando una volterilla para atrás y te caes de cara, tú lo cuelgas. Porque sí. O quieres, yo qué sé, colgar un vídeo cocinando, pues tú lo cuelgas. ¿Por qué? Porque quiero, porque sí, porque me da la gana, porque yo quiero. Entonces, tú, tú eres quien depende de ti. O sea, no tienes que depender de los demás. Al final, nos hemos acostumbrado a que, estamos tan acostumbrados a que nos juzguen y a que nos limiten, que ya es como algo normal. Entonces, nos limitamos todos. Pero es que las cosas no son así. Y ahora diréis, hostia, Tony, es que tienes 18 años y me estás montando aquí un papelón de la hostia. Pues, es mi manera de pensar. O sea, al final, cada uno ve las cosas como, como uno quiere. Yo, por ejemplo, cuando, ahora, por ejemplo, empiezo a llevar ya gente entrenando. Cuando llevo a gente, la gente se ríe. Pero, ¿por qué te ríes? Pues, ah, es que está rígando gente, jaja. Bueno, es que, es mi trabajo. O sea, yo estoy estudiando un ciclo superior de condicionamiento físico. Aparte, me estoy formando exteriormente y tengo la gran suerte que me relaciono con mucha gente dentro de este mundo. O sea, si no ha sido antes, ha sido ahora y será después. He conocido un montón de gente y esa gente me ha dado a mí nuevas técnicas. O sea, si tengo conocimientos suficientes, ¿por qué no? O sea, ¿por qué me tengo que limitar a hacer algo que a mí me guste? Aparte, que yo estoy estudiando para dedicarme a esto. No sé. Y, al final, es todo que nos limitamos. No nos deberíamos limitar. O sea, deberíamos ser nosotros mismos. Disfrutar de la vida. Disfrutar de nuestra manera. Disfrutar nuestra vida. Es que, al final, la vida es tuya. Y la vida son dos días. O sea... Si no disfrutas tú, ¿quién va a disfrutar? O sea, al final, el que te acompañará a ti toda tu puñetera vida, vas a ser tú. No te va a acompañar otra persona. O sea, eso métetelo a la cabeza. Vas a ser tú mismo y vas a ser tú solo. Sí, sí. Y... y nada. Y tenía... es que tenía ganas de decir todo esto porque últimamente... Ahora la gente como ya que te empieza a tomar un pelín más en serio y dicen, bueno, va, Tony. Vale, sí. Pero es que, al principio, escuchas cada crítica o cada comentario que dices, me da igual. O sea, a mí lo que tú me digas me da igual. Y por no ir más lejos, el casting de Nike, cuando colgué vídeo para... para la selección, la gente me decía, jaja, hostia, al Tony he colgado un vídeo, hostia, al Tony esto, hostia, al Tony lo otro. Vale, he colgado un vídeo. Pasó una semana, hostia, al Tony lo han seleccionado, al Tony he salido. Joder, no veas, ¿no? Lo que hace un vídeo. Pero esa gente ya es como que decían, mierda, la he cagado, ¿sabes? Y al final, es eso. El esfuerzo que tú le pongas a tus cosas y a lo que a ti te gusta, es la clave. Es que es la clave del éxito, creo yo. O sea, al final, yo no tengo éxito. O sea, soy una persona normal, estoy empezando a hacer lo que a mí me gusta. Y si algún día me llega este éxito, súper encantado y lo abriré. O sea, lo cogeré con los brazos abiertos a tope. O sea, al final, al final es eso. Y nada, o sea, yo quería decir todo esto porque me siento cansado de que la gente, bueno, juzgue tanto a los demás sin mirarse a uno mismo. Porque al final, el que te está juzgando a ti es porque tiene una imperfección sobre él. Pero es que esa imperfección, o sea, al final, nadie es perfecto. O sea, todos somos imperfectos. No sé, o sea, todos tenemos algo que a nosotros no nos gusta. Pero no haremos nunca perfecto porque al final la perfección no existe. Pero sí que nos podemos acercar. Entonces, si tú tienes algo que a ti te molesta, no vayas a juzgar a otra persona. No lo juzgues. O sea, quédatelo, muérete la lengua. O sea, aguántate. Que te dé igual. O sea, porque al final tú le vas a hablar, pero porque tú tienes algo adentro que te preocupa más que eso. Entonces, al final todo es una cadena. Y nada, tenía ganas de decir todo esto, de soltarlo ya, porque estoy cansado de que la gente... Es que al final todo es un bucle. Estoy cansado de que la gente se limite. Que la gente pierda la motivación. Que la gente deje de hacer lo que a uno le gusta por miedo a lo que le digan los demás. O por miedo a lo que les pueda juzgar cualquier persona. Tío, que te dé igual. O sea, que los demás son los demás. Y tú eres tú. Y al final tú decides lo que quieres hacer con tu vida. O sea, y recalco el tú porque tú solo eres... Es que tú eres tú y tú dependes de ti mismo. O sea, no dependes de otra persona. Yo si hoy me quiero vestir de negro, no me he visto de negro porque esa persona me ha dicho... Oye tú, Toni, que el negro te queda mejor. No. O sea, me he visto de negro porque me gusta ponerme una mechita negra. O un día me pongo, yo qué sé, cualquier cosa, pues no me lo pongo porque alguien me lo ha dicho. O dejo de hacer. No lo hago porque alguien me lo ha dicho. Lo hago porque a mí me gusta. Porque a mí me llena. Porque creo que me siento cómodo con lo que hago. Entonces, los comentarios de los demás te tienen que dar igual y tienes que aprender a vivir con ello. Al final la gente, los haters, por decirlo así, van a estar siempre. Y siempre te van a querer putear. O sea, entonces yo, desde mi punto de vista, yo te animo que disfrutes la vida. Disfrutes la vida a tu manera. Que seas tú mismo. Que si hoy quieres comerte un donut y clavártelo en la cabeza, por decirlo así, y lo quieres clavar en un vídeo. O si quieres hacer el ridículo, hazlo. Hazlo. O sea, haz lo que te dé la gana. Haz lo que a ti te guste. Haz lo que tú sientas. Al final, tú dependes de ti. Es lo que llevo diciendo todo el rato. Y nada, es que tenía muchísimas ganas de decir todo esto porque estoy cansado de la mierda sociedad que nos envuelve hoy en día. Al final, todo son estereotipos. Todo es una mierda sociedad. Todo es algo mental, algo que la gente dice o piensa. Entonces, a mí me da igual. Yo siempre sonrío. O sea, siempre estoy feliz. Siempre estoy contento. Mucha gente me dice, hostia, Tony, es que no sé cómo te lo haces. Siempre estás sonriendo. Pues sonrío porque soy feliz. O sea, porque estoy bien. Porque me he encontrado a mí mismo. Porque hago lo que quiero, como quiero y cuando quiero. Bueno, cuando no, porque no siempre tenemos tiempo. Pero vivo mi vida. Y me lo paso súper de bien. Y estoy súper agradecido de quien tengo al lado y el apoyo que tengo de la gente. Y nada, ya está. Que hasta aquí ya no os doy más el tostón porque al final es esto. Que muchísimas gracias. Si os habéis visto este vídeo, espero que os haya gustado un montón. Y nada, ahora volveremos a darle al fitness, ¿vale? Porque me he vinculado un montón de todo el tema. Y nada, muchísimas gracias a todos vosotros. Muchísimo apoyo. Por favor, darle like. Suscríbete. Porque se vienen cosas brutales. O sea, yo te digo eso. Y en breves veréis lo que va a sacar. Pues nada, que vaya muy bien. Y muchísimas gracias a todos vosotros. Gas. Joder, tío. Es que se me ha olvidado lo más importante de todo. Acuérdate de una cosa. Que el límite te lo marcas tú. Pero es que tú hasta dónde quieres llegar. Venga, va. Que nos comemos el mundo todos y a tope y a por todas. Va, nos vemos. Gas. 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 Gas.